AYELAVI Con sus amigas en una calle de madre Tan linda como un día que la conocí Fueron los días más felices para mí AYELAVI Parando por allí Con sus amigas en una calle de madre Tan linda como un día que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca per ritmo latino Se pierde la pista bailando conmigo Y la rumba se toca y me mira, y el electrónicamente estendido No me atrevo, oh no, a decirle mamando conmigo Y la rumba se toca y me mira, y el electrónicamente estendido Me acerca a su lado, le vuelvo el pelo, le canto canciones y lo guiro ¿Tú quisieras una cita conmigo? Te sigo en el tuit, si quiero te escribo De repente, llegó su novio ya, si no le va a cuidar, échate pa' atrás Ay, evadí, bailando por ahí, ay, evadí, en una calle de mar Ay, evadí, con el día que la conocí, ay, evadí, al más feliz que para mí Ay, evadí, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ay, evadí, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Es el novio que tiene una frente, pongo caro de malo y me siento Si tu chica no quiere conmigo, tranquila, te borro, me voy pa' fiesta Pero si quieres más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada, tú no tienes, ¿sabes? Ay, evadí, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ay, evadí, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ay, evadí, la di, la di, ayer bailando, bailando para mí Ay, evadí, la di, la di, la di, ayer bailando para mí Ay, evadí, la di, la di, ayer bailando para mí Ay, evadí, la di, ayer bailando para mí Gracias.